En nuestra reciente edición de TV Notas, seguimos a conocer que la separación de Arturo Peniche y su aún esposa Gabriela Ortiz tendría que ver con la consuegra, la actriz Shahid Zid, que se mudó al rancho del actor durante la cuarentena. Un amigo de la pareja, desde hace 15 años, nos contó que luego de que Gaby se ausentó de la casa para cuidar su salud, Shahid se pasaba en bikinis y en prendas diminutas. Arturo se dio cuenta y hasta le coqueteó, lo que no le pareció a su esposa y le reclamó. Vicente Fernández Jr., de 56 años de edad, anunció su compromiso con Mariana González Padilla, de 39 años, y para celebrarlo compartió una foto junto a su suegra. En donde aparecían muy abrazados, la imagen causó muchas reacciones en redes sociales, pues los usuarios comenzaron a decirle que hacía mejor pareja con la mamá de su novia. Por cierto, el pasado jueves 1 de octubre se dio a conocer que Vicente Fernández Jr. finalmente ya está divorciado de Karina Ortegón. La familia de Antoni Galindo, exintegrante de la popular agrupación Menudo, confirmó a través de redes sociales que el pasado 29 de septiembre, el cantante remitió contra su vida debido a los problemas de depresión que padece. Fue llevado a un hospital en Florida, en donde su estado de salud se reportó como delicado. A través de una página llamada La Reina de los Spoilers, se reveló que habrá un expulsado dentro de la competencia de Hexatlón México, debido a que se le cachó haciendo trampa en uno de los circuitos, por lo que la expulsión del reality habría sido inminente. Se dice que se trataría de Mauricio, mejor conocido como Mau Wow, quien se habría dejado ganar para salvar a Patrick. En la recente edición de la revista TV Notas, te dimos a conocer que Charly López, el exintegrante de Garibaldi, tiene una deuda con la empresa Innovalog, pues asegura que incumplió un contrato en 2013, y que la única forma que han encontrado para cobrarle es embargarle el nombre de la agrupación Garibaldi. Dicho nombre fue el motivo de las diferencias con Javier Ortiz, pues el fallecido cantante aseguraba que Charly le habría copiado la idea de crear la segunda generación de la agrupación que se llamaría Garibaldi, y un amigo del empresario confirmó que el karma ya le está llegando. La actriz Marta Higarera confesó durante el podcast de Todo en Mucho, que conduce junto a Jordi Rosado, que conoció a Verónica Castro gracias a su amiga Normita, quien es la dueña de restaurantes en Estados Unidos. Recordó que se acercó a ella, la saludó y se sentaron en la misma mesa, y se dio cuenta que Vero tenía un perejil en los dientes. Después, por el inmenso calor en el lugar, Castro comenzó a sudar gotas de calor rojo, de un tinte que recién le habían puesto. Todo el momento fue incómodo, pero no le dijo nada por pena. Hace unos días vimos a Faye, de 47 años, al lado de Salvador Cervoni, de 41. Una amiga de la cantante nos contó que tienen dos meses de relación y que se llevan muy bien, pues ella ya conoció a los papás del actor y asegura que es un tipazo. Además que están muy enamorados. Fue el año pasado cuando Alfredo Adame, de 62, decidió terminar la relación que mantenía con los hijos que tuvo con Maripaz Vanquels, Diego, de 29, Alejandro, de 27 y Sebastián, de 21. Sin embargo, hace unos días el actor nos reveló que es un hombre nuevo y que ha decidido dejar en el pasado todos los problemas que tuvo con ellos. Y ahora, más que nunca, está dispuesto a reencontrarse con los tres. Estas fueron las irresistibles de TV Notas.